Los gobernadores del país respaldaron la figura de los delegados federales propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aunque será un modelo que se irá evaluando con su avance, aseguró el mandatario de Chiapas Manuel Velasco Coelho. En conferencia de prensa, luego de la reunión entre los gobernadores de todos los estados, incluyendo los recién electos, y Andrés Manuel López Obrador, acompañados de su futuro gabinete, el también presidente en turno de la Conago Velasco Coelho, explicó que el futuro gobierno ofreció todo el respaldo a los mandatarios estatales.